Voces como me voy a ver obligado a rechazar esta propuesta, es aconsejable no presentarla, o que la ley nos faculta contar con 30 días para analizar esta propuesta, fueron las que se escucharon en la ardua y por momento abstenza sesión del Consejo Regional de este pasado lunes 20 del presente, en que se votó la moción 243, relacionada con sancionar la cartera FNDR, presentada por el Ejecutivo, y que a la postre fue rechazada por 12 votos en contra, 3 abstenciones y 3 aprobaciones. Sobre el punto conversamos con el Intendente de Subrogante, Arturo Lillo, quien argumentó que se actuó conforme al reglamento, con una opción que ejerció el Pleno, a su vez, y lo que se halagó respecto de que una de las comunas favorecidas con la aprobación de proyectos era Puerto Natales, Lillo indicó que esto nunca fue así. En realidad, la aprobación, modificación o rechazo son distintas opciones que están contempladas en la propia ley, no necesariamente todas las iniciativas que se traen al Pleno resultan aprobadas a la primera en definitiva. Es una opción que el Consejo ha ejercido, necesitan hacer una revisión un poquito más a fondo, sobre la cartera que se le presentó el Ejecutivo, y están ejerciendo la facultad de rechazarla para retomarla después y analizar otras variables que ellos consideran importantes y que, en su opinión, esta oportunidad se permitieron. La discusión, ¿con cuánto pudo que existía esta manera de la aprobación? ¿Es el hecho de que estaría mal distribuido los recursos que a Natales se le estarían promulgando? Es un argumento, entre otros que se dieron, pero la figura no es tan así. En realidad, la información al menos que yo tenía al momento de la votación, cuando se hace una distribución, hay un alto porcentaje de esa inversión de los 14.000 millones que va a la comuna de Punta Arena. Una de las voces disidentes fue de la consejera Nancy Dietmar, quien calificó de miope al Ejecutivo a plantear una moción que de por sí estaba rechazada, dado que hubo discordancia en los criterios con los que se hizo la distribución del recurso regional y que fue el motivo de la ardua discusión. Ello implicó que la oposición argumentara que, derechamente, se estaba favoreciendo a la comuna de Puerto Natales con la aprobación de esta cartera presentada por el Ejecutivo. La verdad es que yo lamento que hayamos tenido que llegar a esta situación. Nosotros estuvimos trabajando hoy día en la mañana varias comisiones juntas respecto a lo que fue la presentación de esta cartera, cuando vimos que efectivamente no nos parecían algunos criterios que se estaban utilizando en la distribución del recurso regional, hicimos presentes algunas dudas que no se pudieron contestar durante la mañana y la comisión, en forma unánime, votó para que se solicite sacar la moción del pleno y así poder tener un espacio de tiempo suficiente que nos permita resolver las dudas que se podían haber planteado. Y además, estábamos disponibles para poderla haber aprobado el día lunes 3 de enero. Cabe destacar finalmente que, de acuerdo al reglamento, el plazo es de 30 días para que el pleno del Consejo Regional analice la información y resuelva si se aprueba o no esta cartera de proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional correspondiente al proceso presupuestario 2011.